Somos unos idiotas y ya descubrimos que tenemos que hacer Ya lo dije desde el principio y dijeron que no Creo que somos unos idiotas y ya lo mencioné Ah, what the fuck No, gasté una pinche magnum balda ¿Dónde estamos? Ahí está, ahí la puta, ahí la puta El fiel, fiel, fiel Pinche vato, deja de moverte Puta madre, que es sin balas Ahí está ese cabrón, apúntalo Ahí está, en el pie, en la pata de palo Ahí está Pinche pata de palo Voy a buscar ladrillos Puta madre, se mueve un chido Que es sin balas otra vez Ahí está, a la verga Falta uno Falta uno Creo ¿Dónde chingas está? Ah, no, ya, son todos Sigue como canción de pleito Seguro que no hay nadie Pues ya no veo nada Sí, aquí está Ya lo vi ¿Dónde está? A verga, pendejo, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde tiene su puta débil? Cabrón, ¿dónde tiene su puta débil? En la cabeza, en la cabeza El monstruo está llegando ¿Dónde está? Pinche bacto, se mueve un putero No, voy a buscar ladrillo Ya lo encontré Entiendo que no sería difícil Se moviera un putero Pero qué desesperante es Ahí está, ya lo maté Bueno A la verga Ok, volviendo al tema Somos unos pendejos Ya estamos progresando en el juego ¿No encontraste nada en el camino? No Porque aunque tengo balas Me querían bien unas balas Ahorita yo creo que entro a la casita O a ver Aquí hay una No, hay joyería ¿Dónde hay monstruos? ¿Qué viste? ¿Por qué está sonando la canción de terror? No sé, es lo que estoy buscando Pero no veo monstruos Es un chinga, cabrón No hay nada O sea, salió la pinche canción de Yokis Pues, yo creo Ahí, ahora se va a tener el tren trabajando Sí, está marcando el peligro Pero no sé dónde Creo que no sé tampoco A ver, hazte para atrás Pues sí, es el que tiene que buscar Hazte para atrás Tú Yo sé que tiene que pelear Espérate, así Aquí A ver, ya ves, está la canción Vamos, quédate atrás de mí ¿Estás buscando? Yep ¿No hay nadie? Ope Escuché algo ¿No hay alguien? ¡Pinche zombies! Nomás traigo el pendiente Creo que vi algo caer acá ¿Dónde estás? No, por allá no Vente Estoy buscando No hay nadie en la casa No hay nadie en la casa Si no me esperas No te puedo decir Te estoy esperando No, no me marca nadie ¿Y por qué está la pinche canción? Pues ya se quedó Ya chingada su madre No hay nadie en la casa No hay nadie en la casa No hay nadie en la casa ¡No hay nadie en la casa! Progresar, donde estuvimos medio episodio viendo a la pinche cosa. Seguía peligro, ni cuenta nos dimos, cabrón. Espero que no me quiten esas balas. No, no me las quitaron. Bueno, vamos a continuar. ¿Vieron vivos o qué? Pues no, ya se hicieron con Vue. Bueno, vamos. ¿No hay nadie? No. Ok. Extraño que no dejen cosas los enemigos en este juego. En todos los Resident Evil dejaban cosas. Vengase mi niña, vamos a ayudarla a bajar. Gracias, Barry. Me llamo Barry Allen. ¿Cómo no había hecho ese chiste antes? Qué mal chiste es, pero... Ok, ya llegamos a la torre. Espérame, ¿dónde estás? Pues buscando cosas. Ya que tú te quedas comiendo verga. ¿Entramos aquí? Yo creo. Ya exploramos con las viejas esta parte. Aquí es donde deberían estar según esto. Sí, te digo, ya no están. ¿Qué tal? Classic fan. Ya no están. Ya no están. Pues ya ni pero. F***ing shit on a stick Es mi baby Estoy enamorado Cuatro baby Como es que este chompieras Llegó aquí para todo esto Que grosera es esta moira Esto fue loco seis meses hace ¿Qué? Jesus, Moira ¿Viste? Su nombre es... ¿No fue hace seis meses? Llegamos seis meses tarde Sí ¿Qué? Entonces ya morimos Ah, la verga What the f*** Hey, chico ¿Estás bien? ¿Cómo que hace seis meses? Moira Soy yo Ella está muerta ¿Ves? Está muerta ¿Qué? Bueno, pues ya pa' qué jugamos Pum Oh, plot twist Parece que estamos viendo una película de Emma Shyamalan Dan muchas vueltas Es cierto que lo sacaron en capítulos Te dije O sea, pero lo empezaron a sacar de que un capítulo, dos capítulos de así acá Se me había olvidado eso Por eso está así como que en el próximo capítulo Andan igual que nosotros No, en el uno Como que tienes una misión en un barco Todo eso que vimos ahorita va a pasar en el dos Sí, en el segundo capítulo O sea, en el segundo chapter, no sé Ahí está Next episode Contemplation Vamos a contemplar Episodio uno Colonia del pene Ya la terminamos Asglu Tres viejas y un barri Me gusta el nombre del trofé No nos mataron ninguna vez Disparé de la chingada Y nos tardamos una hora Está bien Next Somos unos cracks En el recinto Cracks ¿Qué significa eso en idioma bujos abre? Que somos chingones Ah, ok Pensé que fumamos crack No, jamás Ah, ¿para qué quiero ver esto? Skip, sí No queremos ver el capítulo anterior En el capítulo anterior De dos a diez juega Ok Episodio dos Contemplar la vida Y dime ¿Qué piensas que hay después de la muerte? ¡Ay! Pues hay zombies por lo visto Madre de bolas Se van a comer ese compa Son mexas Ahora vamos a tener que jugar con estos pendejos Tú vas a ser el pelón de chamarro No, yo quiero ser el mexa O serás Fernández Fernández Yo quiero ser el más mexa El más cholo Mira, este es Este es el mexa Vele el filero ahí Aunque parece chino ¿Por qué los dos tienen los ojos? ¿Por qué los dos tienen los mexa? ¿Por qué los dos tienen los mexa? ¿Por qué los dos tienen los ojos? ¿Qué chingados es eso? ¿Thompson? Sí Voy a examinar esto Ok, supongo que Thompson está muerto ¡Bolas! ¿Qué? ¡Bolas! Deja de decir bolas ¡Qué loco! Me agarras prevenido Eso de que eso fue hace seis meses A mí también No me lo esperaba Pero estuvo bien Sí, estuvo chilo ¿Crees que son de nuestras viejas? Porque yo no quiero jugar con el Nexus Se ve bien cholo Ándale Sí, es la vieja Ya nada más ¡Tracas! Toma Síguele, chistoso Ah, ahora resulta que lo conoce ¿Quién es Gabe? El, el Mexa Ah, se cagó No, Moira murió ¿Por qué no se escolean de esa manera? Ah, sí Te cagaste Bueno, vamos a bailar tantito Simon, se murió la raza ¡Woohoo! ¡Fiesta! ¡Yay! ¡Pónganle ahí Yankee! ¡Sí! Y luego, ya Se acabó Ya ganamos Ya se cagó el fuego Tocamos la rocola Y fierro Cada quien es su casa Yo no sé cómo Habiendo tanta madera ¿Por qué no hicieron un barquí Y se fueron a chingar? Mira, traemos una vieja Bien entrenada Y un mexa Y un mexa ¿Vamos en el próximo episodio? ¿O no? Seguiremos jugando Está bien Espera, vamos a dejar que se calle Quiero correr a la prisión Miren, ya encontré algo Yo no conocí Si no hay chingar Gina está ¿Qué es esto? Una bolsa de pedos Una rabo sucio Una botella Otra botella ¿La mano? A veces tienes que hacer la Especialidad Bueno, vamos a ver Lo que está en este edificio Quiero pegarle a esto Ah, porque hay mosquitos Aquí adentro Ok, este compa Me está estorbando Aquí Bueno, aquí ¿Qué puedo hacer? Tengo una botella vacía Combinar para hacer D-Coy Encontré el mapa Hola ¿Qué quieres? Ok, tengo que agarrar Ese barrido Ups Me metieron un virus Todos tenemos sida Disculpa para la gente Que tiene sida Ah, mira Aquí hay una camarita Oh, estamos Un gran hermano Hola, papá Hola, mamá Un saludo para mi mamá Mamá Prende la radio Que estrella la televisión ¿Qué nos enquearon? Just put it out of your head Redfield Espérate Es mucha historia esto Estamos enfermos Es mucha historia esto Y ocupamos pausar el video Ok Aquí nos vamos a dejar Ahora sí Buquesaurio Porque en el próximo capítulo Vamos a salvar el mundo Nos vemos Lato Bye 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 bye